Está ahí a la derecha tuya, cuidado. Hay uno a mi izquierda también, yo creo que hay uno. Si, ahí tiene que haber uno. Yo lo sentí. Granada, granada, corre. Bueno, te van a salir los otros de ahí por la izquierda. Este cabrón no tiene una puñeta. Mira lo ahí delante de ti, mira lo ahí delante de ti en la piedra. Si, si, si. En esa no, en la de arriba. ¡Ay cabrón! Queda otro, queda otro. Buena cojones, que bueno. Mira, viene el otro corriendo por ahí. Te queda ese, te queda ese. Mándale, mandale. Ay puñeta. Buena. Mira, mira lo ahí al limpio. Perfecto. Te quedo ese, carajo. Tengo mirando el número. Jajaja. Jajaja. Perfecta. Y yo he clavado en la piedra de mierda ese. Y yo he clavado en la piedra de mierda.